Otro tema de interés que se ha mantenido también en agenda y es la reforma al sistema previsional. La Iglesia Católica parece que no está del todo satisfecha. Hubo fuertes críticas este fin de semana. Le tenemos el reporte a continuación. La madrugada del jueves, los diputados aprobaron un pliego de reformas al sistema de pensiones. Horas más tarde, el presidente de la República la sancionó. Y este domingo, el máximo representante de la Iglesia Católica los criticó. ¿Por qué no admitir que en esta fiesta los dueños de la fiesta no fueron invitados? Porque al final es el dinero de los trabajadores. Lo digo con todo respeto y solo porque quiero el bien de todos. A juicio de Monseñor Escobar Alas, los trabajadores fueron los menos beneficiados con las reformas aprobadas por 74 de los 84 diputados. Su principal crítica la centró en que nuevamente se excluyó del sistema previsional a los vendedores y trabajadores informales. La mayoría es gente pobre, con sus pensiones muy limitadas, y que ahora se les exija pagar el 15%, mire qué beneficio, y que se les abone dos puntos menos, otro beneficio, entre comillas, qué sarcasmo. Cerca de Catedral Metropolitana conversamos con Sandra. Tiene 32 años y es madre de tres hijos a quienes saca adelante con las ganancias que obtiene de la venta de frutas. Para lograr lo necesario, recorre de arriba a abajo cuatro cuadras del Centro Histórico de San Salvador durante nueve horas. Ella, al igual que el resto de vendedores y trabajadores informales, reciente no haber sido incluido en las recientes reformas. Ignoran bastante a uno, pero tendrían que tomarlo a cuenta, porque quiera ser o no, siempre uno paga impuestos, pues. Y de ahí es que dan todo eso a ellos y uno sale sobrando. Siempre a uno de vendedor lo tienen de menos y no tenía que ser así. Quienes ya cumplieron la edad de jubilación y nunca contaron con un seguro médico ni cotizaron, deben trabajar todos los días más de ocho horas para sobrevivir con poco más de 10 dólares al día. Bonita, pero hay veces que no, aunque sí siempre sale para la comida, pero no tenemos esperanzas para el futuro. En los últimos meses, la Iglesia Católica ha tomado un papel más protagónico al acompañar propuestas de la Ley General del Agua en contra de la minería metálica y hoy estaría también dispuesta a respaldar a la sociedad civil en caso de que demanden una revisión a las recién reformas aprobadas al sistema de pensiones. Con imágenes de Ricardo Tobar, un informe de Carolina Mengíbar.